Yo tuve una mariposa de muchísimos colores pero era muy validosa como son muchas mujeres con la van de rosa en rosa buscando nuevos placeres pero al llegar a mi huerto no encontró de mis quereres ¡Uy uy uy! ¡Mariposa! ¡Uy uy uy! ¡De mil colores! ¡Uy uy uy! ¡Vanidosa! ¡Uy uy uy! ¡Mariposa! ¡Túntale mi mariachi México! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡La la 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 la! Yo sé linda, mariposa, que tú tienes mil colores y que bajo de tus alas se cobijan mil amores hoy te falló, mariposa, me cansaste y ahí te dejo yo estoy joven, mariposa, a engañar a otro más viejo ¡Uy, uy, uy, mariposa! ¡Uy, uy, uy, de mil colores! ¡Uy, uy, uy, vanidosa! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, mariposa! ¡Chiquitita, ¿dónde andas? ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, la, 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 la! Yo sé que muchas mujeres son como las mariposas Que se pasan por la vida picando de rosa en rosa Cuídense, maripositas, no me pierdan la cabeza Porque si dan un mal paso se las lleva la tristeza ¡Uy, uy, uy, mariposa! ¡Uy, uy, uy, de mil colores! ¡Uy, uy, uy, vanidosa! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Los amores, mariposa, hay que saberlos cuidar La flor sin riego se muere, amor sin beso se va ¡Ojo al parche, mariposa! ¡Ay, la, 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 la! Las maripositas buenas se encuentran con una mano Las que al tener su botón no se van con otro extraño Yo busco una mariposa que se endulce con mis flores Pobre o rico será suyo y el amor de mis amores ¡Uy, uy, uy, mariposa! ¡Uy, uy, uy, de mil colores! ¡Uy, uy, uy, vanidosa! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, mariposa! ¡Uy, uy, uy, mariposa! ¡Uy, uy, mariposa! ¡Uy, mariposa! ¡Uy, mariposa! ¡Uy, mariposa!